En el Centro de Discapacidad se llevó a cabo una nueva entrega del programa Nutrir. Los beneficiarios recibieron los paquetes nutricionales. En el Centro Municipal de Discapacidad se llevó a cabo una nueva entrega de paquetes nutricionales a las madres gestantes y lactantes y niños menores de 5 años, beneficiarios del programa Nutrir. A día de hoy estamos realizando entregas de paquetes nutricionales tipo 1, tipo 2 y tipo 3. De igual forma se está haciendo toda la toma de peso y talla para verificar evolución nutricional. Como parte del programa se realizan varias actividades de capacitación sobre hábitos alimenticios y la forma adecuada de consumir los alimentos. A su vez, periódicamente se hace la toma de talla y peso de los beneficiarios con el fin de llevar el control correspondiente. Es importante recordarle a todos los beneficiarios que no es solo venir a reclamar el paquete, sino que deben cumplir ciertos requisitos. En este caso el requisito para la entrega del día de hoy fue haberle asistido a la feria de salud que hizo la Secretaría de Salud, pasar por cada uno de los stands y pues así sucesivamente. En la otra ocasión pues ya asistirán a capacitación. La profesional de la Secretaría de Salud aprovechó para hablar del proyecto del Banco de Alimentos, ya que se aproxima a la siguiente entrega. que el día martes 16 deben acercarse desde las 9 de la mañana a la Secretaría de Salud a hacer el aporte solidario. En este día y a esta hora va a estar la diócesis de Zipaquirá, las personas encargadas de recoger el dinero. Aquí es importante a aquellas personas que solicitaron cupo que se acerquen a la Secretaría de Salud, ahí ya en la cartelera están publicadas las nuevas personas beneficiarias. Aquí es importante recordar que son cerca de 400 familias las beneficiarias del programa. En la primera entrega se entregaron solo alimentos no perecederos. En esta entrega, con apoyo de los pequeños agricultores del municipio, se van a entregar alimentos perecederos como frutas, papa y huevos. Estamos cumpliendo Gobierno Calidad con Experiencia al servicio de la comunidad. Gracias por ver el video.